hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas un estado de valores que pueden hacer un por cien el primero es y cuánto que vale aquí está el contrato serio tiene 13 13.500 millones de tokens capitalización diluida 7,5 eso va a ser un por cien sí entonces salió aquí un timazo absoluto pero bueno ahora está en la parte de abajo fijaos que si somos capaces de comprarlos ahora mismo está en 0.000 5568 pues entre este nivel el 0.0055 y el 0.0035 podemos comprar algo objetivo pues que multiplique por 100 llega una capitalización de 750 millones más o menos y ahí venderlo vale fijaos que aquí sería por 10 y estaríamos hablando de 0.22 toques 0.05 ese es el objetivo vale este es big one toque en el primero este es parte todavía más interesante hay 73 por ciento en mercado 2160 millones de tokens vale y capitaliza 68 6 millones 800 mil dólares donde comprar exactamente aquí a la mitad de precio vale la mitad de precio que sería 0.000 0.0021 más o menos 0.0015 vale entre 0.021 y 0.0011 vale objetivo los 80 que serían por 80 seguramente sólo un poquito más vale ya tuvo su máximo en el año 2018 y luego sus máximos de precio en los años en agosto de 2020 y abril y marzo marzo 2021 vale entonces este es el objetivo vale este serían vamos a ver valores entre por por 50 por 150 este sería el siguiente carbon protocol vale bueno aquí están los sitios no lo podéis comprar turbo vale este todavía es más exagerado cuatro ceros vale entonces este ahora mismo ya tiene un suelo que lo ha reventado entonces la zona de compra pues está aquí cuatro ceros 66 cuatro ceros 71 vale más o menos a cuatro ceros 7 61 71 o sea cuatro ceros y 60 vamos a guardar un poco en gráfico normal vale fijaos aquí es veis como las cosas saltan de vez en cuando pues a ver la zona de compra sería esta entre los 00 70 en 4 0 76 4 0 66 y ahí objetivo un por 100 llega a los 600 millones de capitalización y realmente bueno pues ahora es cuando está petándolo vale este es el típico que nos puede interesar porque tiene el 92% en mercado 69 mil millones de tokens vale con lo cual pues que llegue a los tres ceros bastante factible hay que comprarlo exactamente en los niveles que os hemos dicho por lo cual se gasta dos sube dos ceros sin ningún tipo de problema o sea cuanto más ceros tenga el valor mejor porque más fácil es que suba la gente no entiende como de 1 a 100 lo entiende de 0.0001 a 0.1 pues no lo entiende con lo cual por eso nos podemos aprovechar de todo eso vale entonces es una de las subidas que puede ser bastante bestial y el último es el frame que tiene 94% en mercado 30 millones de tokens 0.16 hasta 16 estuvo en un máximo salido 4,8 bueno puede llegar al por 100 sí sin problemas ¿dónde lo compraríamos? pues en este nivel en este nivel podíamos comprar algo y luego si va cayendo al 0.10 y al 0.05 ¿vale? poco a poco se va deslizando hacia abajo pues simplemente hay que esperarle tranquilamente la parte de abajo y ya está ¿vale? por aquí se puede comprar algo 0.16 0.10 0.14 y luego otro en 0.11 y otro en 0.05 0.05 0.06 ¿vale? entonces bueno estos son los valores que nos fijamos 70% en mercado 73% en mercado 92% en mercado 94% en mercado quiere decir que prácticamente no queda nada por sacar ¿vale? uno de los problemas principales es que hay mucha dilución de valor y entonces pues lo que hacen es que sale un montón de tokens los vas vendiendo tú vas bajando tu valor y realmente estás jodido entonces lo que te interesa es comprar valores que no tengan dilución de valor estos tokens pues BigOne Carbon Protocol Turbo y Zellframe un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre